Seguimos hablando con David Montoya, celebridad de YouTube, maestro. ¿Sabes, David? Encuentro tan el descuede que podamos hablar en este programa sobre ser femenino, ¿cachai? Y así como el otro día vino Florencia Espiñeira, que es esta biker de mountain bike enduro, es lesbiana, y ella me contaba que ella era lesbiana camiona, ¿cachai? Que pareciera que hace un par de años atrás, como lesbiana camiona, podría haber sido lo más monstruoso del mundo. Y ella me decía acá que no, que ella era camiona, que a ella le gustaba arreglar sus bicis. Y es súper refrescante verte a ti como súper valiente, diciendo, ¿sabes que yo soy femenino? ¿Y qué? Y de repente rechazo la masculinidad. ¿Por qué crees tú que estamos en este momento? ¿Qué rollo sacai tú? Porque igual es una audacia, ¿no? Pero no es una audacia que se recibe de mala manera. Sino que cuando alguien lo hace, uno dice, oye, sí, que no pasa nada. Es que ahora la gente se está atreviendo a hacer cosas. Antes la gente no se atrevía a hacer cosas. El otro día vino la Janine Day, que dijo que la habían llevado presa por vestirse de mujer, ¿cachai? Ahora ya no pasan esas cosas. Y ahora, como la gente ve en la calle a un gay fuerte, y se da cuenta que pasó por al lado tuyo y no te pasó nada, tú no te convertiste en gay, y de a poco nos vamos abriendo como sociedad y entendiendo que da lo mismo lo que haga el otro. Y además que también uno puede ver un... Pongámosle gay fuerte. Es fuerte en el sentido de que es como una sensibilidad más extrema en comparación a la norma. Pero también yo te veo a ti en tus videos de YouTube y me cago de la risa y encuentro que tenéis un súper buen sentido común y queréis una persona súper bondadosa. Entonces, desaparece de nuestra imaginación esto de que el gay fuerte es una loca, que, no sé, no tiene límites y que se va a comer a las guaguas, ¿cachai, o no? Sí. Oye, ya, pero hay otro tema. Quería hablar contigo. ¿Por qué tú creís que los gays nos mujeríamos? Yo lo hago porque para mí es demasiado gracioso decirle amiga a mi amigo. ¿Por qué? Porque, ¿sabéis qué? Yo creo que hay algo en lo cual las feministas pueden tener razón. Que es en que nosotros, al mujeriarnos, estuviéramos usando el ser femenino como un insulto. ¿Cachai? ¿Me entendís? Como cuando dicen, ella, pero yo no siento que sea así. Yo tampoco creo que sea así. Ya, ¿qué gris tú que puedes ser? Ahí le están buscando la quinta pata al gato. No, pues porque finalmente si yo te digo como sale ella, la orgullosa, se puede leer como que yo creo que el ser mujer es algo de lo cual reírme. Yo creo que puede ser a lo mejor que tú y yo y cierto tipo de gays consideramos que las mujeres son tan a toda máquina que nos reímos de nosotros querer ser como ellas. ¿Cachai, o no? Y que yo te digo, ¿sí o no? Para mí es como gracioso en el sentido de que un heterosexual te dice mujercita y que un cola le diga mujercita a otra mujercita es gracioso. O sea, a mí me da risa. Ah, perfecto. Pero yo siempre lo veo desde el lado del humor. Es como reírnos del hombre heterosexual que le dice, ¿sabes quién no lo había visto de esa manera? Acabas de descifrar el misterio del mujereo. Está muy bueno. Finalmente es una parodia a este hombre heterosexual que le dice al gay mujercita. Entonces yo te digo a ti, mujercita, como riéndome de como que si yo fuera un zorrón. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Oye, ya, ¿y hacia dónde quieres llevar tú esto? Esta fama, estos hits de YouTube, porque te vi en maquillaje hablando por teléfono, te llaman de ciertos lugares para hacer canje, tú le decís no, tengo un manager, vas a hacer una obra de teatro, publicaste este libro, pero ¿hacia dónde vas a llevar esto? Todavía no sé, estoy estudiando publicidad y comunicación integral, quiero más que como YouTuber definirme como comunicador, quiero estudiar, me da mucha lata hacerlo, pero quiero hacerlo. ¿Por qué da lata estudiar? Soy muy flojo, pero lo estoy haciendo, estoy estudiando. Tú puedes que la carrera sea fome, ¿no? No, me encanta la carrera, me gusta, me da lata el levantarme de mi cama y caminar al auto. Ya, perfecto. Tomar la micro, el auto, lo que sea, pero en sí me gusta. Me quiero desarrollar como comunicador y comunicar de diferentes formas. Ahora tengo mi plataforma del libro, mi plataforma en YouTube, después más adelante supongo que me van a llamar para hacer algún programa en la tele. Es que ahí es donde a mí se me paran como las orejas, por decirlo. Porque creo que la gente como tú y como yo le llamamos la atención a la gente, ¿cachai? Nos consideran que algo tenemos, pero a la larga nosotros somos nuestra mejor versión de nosotros mismos cuando no hay nadie poniéndose nervioso por lo que estamos haciendo, ¿cachai lo que te digo? Y si te llaman de un programa, va a haber un editor que se va a poner nervioso porque dijiste algo. Va a haber un compañero que anima. A mí me pasaba incluso el mismo intruso, ¿cachai? Cuando yo, por ejemplo, tiraba la talla con Neme, igual había compañeros que consideraban que eso estaba incorrecto. ¿Cachai? Entonces, cuando yo como que sigo tu carrera, yo creo que tú tenés que construir tú tu camino solo y tu imperio de las comunicaciones solo. Pero a lo que voy es que no sé si YouTube va a existir en un tiempo más. ¿Cachai? Siempre. Está la probabilidad de que en 10 años más no exista YouTube o quizás va a haber otra plataforma en la que voy a poder comunicar. Entonces, frente a esa incertidumbre, ¿qué reflexiones así? ¿Qué planes a largo o mediano plazo así? Quiero ser el mejor comunicador para trabajar en cualquier parte donde pueda comunicar. Ok. ¿Y cuando estudié publicidad, por ejemplo, aprendís cosas que aplicás inmediatamente en tus videos? Sí, sobre marketing, redacción, expresión, me pasan todo eso, hay talleres de teatro. Entonces, va muy ligado a YouTube, publicidad en sí. ¿Y por qué crees tú que...? Porque me imagino que... ¿Cuántos compañeros tú y yo hacen YouTube o hacen cosas en las redes sociales? Hay la otra YouTuber que es publicista, la de Elon Quinn. Ya, pero en tu curso no hay nadie haciendo nada. De hecho, hace poco, este semestre llegó un profe y dijo como... ¿Cómo es posible que una sola persona acá esté creando contenido en redes? Si acá todos somos creadores y publicistas. ¿En qué explicación te dais tú de por qué tus compañeros no hacen nada? Yo creo que la poca persona. ¿La poca personalidad? Sí, el miedo al ridículo, al que te critiquen. Y disculpa, ¿y te molestan los compañeros de la universidad? No, son todos buena onda conmigo. Ah, qué buena. Porque no existe el envidioso, ponte tú, que considera que lo que tenís no te lo merecí. Y te trata de fracturar con... No, hasta el momento no. Quizás los más grandes. Es que sí, en sí los más grandes siempre te ven como... ¿Qué estáis haciendo? Oye, hay algo como que me está llamando mucho la atención. Creo que es porque salí de intruso, que cuando tú salís de intruso está ahí en esta burbuja la farándula que es exquisita, exquisita, no hay que decir nada. Pero cuando uno cambia el foco, yo, por ejemplo, me llamó la atención el libro El Gay Gigante, que te lo tenís que leer, porque es exactamente lo que estábamos hablando. El Gay Gigante se trata de un gallo que se da cuenta que es diferente cuando lo molestan porque mientras todos jugaban fútbol, él jugaba la ronda. Porque él jugaba el show del Festival de Viña y cantaba las canciones de Yuri, porque él se quedaba pegado viendo Jem, ¿cachai? Cuando a uno le pasa, uno cree que uno es un raro porque es el único. Y cuando tú leís la novela El Gay Gigante, tú decís, loco, esto nos pasó a todos. La novela El Gay Gigante es como... Mi libro habla de lo mismo, como de me gusta la Sailor Moon, mi hermano está jugando a la pelota, eso. Onda, estoy en familia y todos dicen que yo soy como finito. Entonces, es que me llama la atención porque siento que hay una sensación de, en nuestra generación de chilenos y en las generaciones más jóvenes, una necesidad de contar la vida propia. Vuelvo a mañana que entrevistamos a Gonzalo Fría. Gonzalo Fría en su novela, en su memoria, cuenta cosas que son bien íntimas, súper, súper íntimas y súper fuerte y súper sobrecogedora. O sea, yo me puse a pensar en el podcast que hago y cuento cosas súper íntimas, súper privadas. Conocí a la Sol Díaz, que es una... La Marcela Trujillo también, que son mujeres que hacen cómics y cómics autobiográficos donde cuentan cosas súper íntimas, súper privadas. Pero estoy hablando de cosas privadas. Gonzalo cuenta, por ejemplo, que su mamá era alcohólica y estaba enferma de cáncer. Y Gonzalo le decía, espero que te mueras. La Marcela Trujillo cuenta sobre cómo su primer marido no le quería dar plata para las niñitas. ¿Cachayo, no? Tú estás contando cosas privadas. ¿Por qué crees que existe esta necesidad de contar esto que es tan privado? Valga la redundancia. O que alguien podría decir como, ay, qué autorreferente, qué me interesa. No sé. No sé. Sinceramente. Hice una pregunta como de tres minutos. Sí. Contéstame. Con demasiada información. A mí me gusta hablar de mí, me encanta hablar de mí. Y por eso lo hice. Algo resuelve eso, ¿no? Algo sirve. Uno lo hace por algo. El que la gente me diga, oye, ¿sabes que a mí también me pasó? Oye, qué bacán que me podés contar esto. Qué bueno. Me está ayudando de cierta forma. Te hace sentir mejor. Y ese proceso de contar las cosas privadas, ¿cómo es? Es como, ¿cómo, cómo? ¿Qué decís? Me imagino que tenís un límite. Mis límites son mis papás. Ya. Cuéntame eso. Como en mi libro, de hecho en un momento dejo muy mal parado a mis papás cuando ellos se enteran que soy gay. A ver, espera. Que ahí hay un desenlace medio fuerte. Este libro es autobiográfico. Sí. Es una memoria. O sea, es 95% real. ¿Qué es lo que no tiene de real? Algunos finales y cosas. Ya, perfecto. Pero esta es una historia de amor de cuando tú tienes 14 años con un niño de 13. Sí. Ya, es una premisa súper provocativa yo encuentro para este país, ¿no? En este país donde como que nos da susto que los niños sean gays y como que vivan su sexualidad o su romanticismo, ¿no? ¿Qué tan, qué tan, qué tiene que haber sido complicado que te aprobaran ese libro, ¿no? No, o sea, yo creo que por el hecho de ser youtuber te dan ya como el sí. Tu libro se va a vender sí o sí. Pero, ¿qué es lo que pasa con todos los libros de youtubers? Pero yo dije, no quiero hacer lo mismo que los otros youtubers. Yo voy a escribir algo, no sé si de calidad y muy bueno, pero voy a escribir algo que sí le va a ayudar a la gente que a mí me ve. Perfecto. Entonces, en el libro hablo de mi aceptación de homosexual, después cuando vuelve él, o sea, cuando se va él, cómo intento superarlo, ¿cachai? Hablo de los cortes de los brazos, que es algo que mucho se da en los cabros chicos. Ok, ok. A ver, vámonos por partes. Tu romance, tú tenías ahí 14. Sí. Y tu objeto del deseo o de tu amor tenía 13. Sí. Ya. ¿Y qué pasa ahí? Nos conocemos en un parque. Ya. ¿Y tienen un romance? Sí. Y después me imagino que queda la escoba, ¿no? ¿Y después no contamos más por spoiler? ¿O se puede seguir contando un poco más? Es que no estaría contando toda la historia. Ya, no contemos nada. Pero hay un momento, tú me decías entonces que tus padres quedan mal parados. ¿Por qué? Sí. Por la reacción que quizás que ellos tuvieron y lo que se ve en YouTube. Ahora, como mis papás son demasiado buenos, me quieren mucho. Demasiado exquisito. Entonces, en ese momento no era así. Yo me sentía muy reprimido por mis papás. Yo hasta ahora me siento reprimido por mis papás. ¿Por qué? Por el hecho de que no los quiero hacer sufrir, ¿cachai? Ya, perfecto. ¿Y cuál es el límite entonces? O sea, sí, sí. Siempre van a ser mis papás. Ya, perfecto. El día que mi mamá, ojalá que no se muera, pero el día que se muera mi mamá, yo voy a salir a la calle con tacos, yo creo. Excelente. Y me va a importar nada. Excelente. Y pensar que hay mujeres que lo único que quieren es no tener que usar tacos. ¿Sí o no? Sí. Oye, la gente que es tu fan y que te quiere mucho, conoció en tus videos a tu pololo, Camilo. Y es una historia súper triste, ¿no? Es una historia súper triste porque la historia no termina bien, ¿no? Camilo, primero. ¿Qué reflexión haces del hecho de haber hecho conocido a tu pololo? Nunca más. ¿Por qué? Porque siento que intentó beneficiarse al final. ¿Como de colgarse de tu fama? No al principio, al final sí. ¿En qué lo notaste? Porque terminamos y no hubo duelo, no hubo nada y él seguía intentando subir cosas, quería... ¿A qué te refieres con que no hubo duelo? Yo terminé con él y desaparecí un tiempo. ¿Tú desapareciste un tiempo de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo? O sea, de YouTube en sí, estuve como un mes, un mes y medio. ¡Guau! Sin subir nada. ¿Por qué? Porque no estaba bien. ¿Qué era no estar bien? Estaba triste, me quería morir de verdad. ¿Llorabas ahí todo el día? Sí. ¿Y cómo te consolabas? Mi mamá, mis amigos. Perfecto. Los veía todos los días. El psicólogo. ¿Fuiste al psicólogo? Sí. ¿Y quién te dijo el psicólogo? Te mejor te sirvió, ¿no? Es que todos te van a decir en sí lo mismo, pero este psicólogo como que te hacía una especie de hipnosis, que como que conversaba con tu inconsciente, que en verdad yo lo escuché y digo, qué patético, pero ahora me doy cuenta de que gracias a eso estoy súper bien. Ah, o sea, le sirvió. Sí, yo encuentro que me sirvió mucho haber ido a ese señor. Bueno, te sirvió a sufrir, si finalmente uno tiene que sufrir para superar. Sí, y aparte, no sé, fue... ¿Y este gallo no sufrió? No, po. Ya. Y entonces fue como... Bueno, pero no sufrió porque conoció a otro, po. Sí. Y se fue con otro, ¿no? ¿Qué va a sufrir? Yo creo que todavía está sufriendo igual. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que le echa de menos? Es que yo creo que, no sé, mi mamá me reta cuando hablo de mi ex. Ah, ya. ¿Sarimos entonces de ahí? No, 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 pero... Es que forma parte de la historia que todos vimos, po. Si Camilo era una persona... Camilo es una persona muy sola, ¿cachai? Y yo le daba la no soledad, ¿cachai? Ok. Pero en sí Camilo también quería una vida que yo no se la podía dar. ¡Ay, pero qué romántico esto! Como Teresa. Teresa. ¿Odio a ser pobre? ¿Lo odio? Ya. Camilo igual Teresa. Mira. A mí, bueno, yo estoy diciendo a mí también me pasó algo parecido. Pero digo a mí porque estoy seguro que así como cuando uno lee El Gay Gigante, uno dice loco, esto nos pasó a todos. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado esto. que es la primera vez que te dejan por alguien que uno considera en ese momento que es mejor que uno, ¿no? Físicamente sí. No, no, pero suponía... A ver, a lo que voy. Yo, por ejemplo, uno de los amores más importantes de mi vida me dejó por un gallo que era millonario, minísimo, con toda la onda del mundo, el rey de la fiesta. Y uno, sobre todo uno que es famoso, uno se cree muy especial, ¿sí o no? Y la gente te dice, oye, pero eres lo mejor y bla, 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 y de repente tú que te sentiste tan especial, resulta que te dejan por otro con el cual no podés competir en un montón de niveles, ¿no? Es que yo creo que ya competí y ya gané. Camilo no era el premio. ¡Ah! ¡Me encantó! Ahora, yo te tengo que decir que yo, yo al... Porque el pololo de Camilo... No, te paro, no hablo más, no hablo más. Yo también me hubiese quedado con él. Yo al pololo, el pololo de Camilo, es un gallo que sube fotos a internet, súper mino. Y yo encuentro que si tú subís fotos a internet para verte mino, tenés que aceptar que te digan mino. Entonces yo le ponía mino, mi hijito rico, bla, 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 sin saber que era el pololo de Camilo. Hasta que de repente lo veo aparecer como en unos chats y en unos snapchats y dije como, ¡es el pololo de Camilo! Pero a Filo le seguí como tirando el churro y me bloqueó. ¿Ves? Me bloqueó el snapchat. Y ahí yo dije, ¡ah, qué fome! A mí el Camilo me bloqueó a millones de amigos. Y amigos. Ya. Entonces nunca más mostrar al pololo. Yo encuentro que sí, yo también mostré a pololo. O sea, sí, pero no llevarlo a trabajar conmigo. Porque Camilo igual era cierto complemento a mí. Ahora, bueno, esperemos que los dos cabros se quedaran y que les dure vos. ¿Sí o no? Si no son malas personas, de repente uno como que... No, a veces uno hiere a otra persona sin ser mala persona, ¿cachai? Yo creo que ahí ambos están buscando algo que no tienen. No sabemos, de repente se quieren. No sabemos, de repente se quieren. Hay que hacerles lo mejor, ¿sí o no? Eso ya te duro en harto. A mí, ¿sabes? Y lo que me pasó con este gallo que yo te dije es que me dejó por el millonario, que más encima era como marino, ¿cachai? Ya. Era como uniformado, más encima era como una hueá. Que después resulta que llevan como 20 años juntos. Entonces uno dice como, se merecían el uno al otro, por loco. ¿Puede ser gente? ¿Sí o no? Ambas personas vacías. No sabemos, no sabemos, ya. Pero ¿y tú, tu corazón, cómo está? Hay conocido. Bien. Es que, ¿sabes que al principio era como, no, me voy a morir y no sé qué? Después me di cuenta que empecé con el Camilo antes de cumplir los 18. Entonces no viví mis 18 bien. ¿Cachai? Ahora estoy viviendo mis 18. ¿Qué significa ahora vivir los 18? Salir a la disco, salir con el millonario que tú quieras y pasarla bien en todo sentido. Ahora la estoy pasando bien. ¿Y te cuesta siendo famoso conseguir pareja? Porque yo me imagino que mucho... ¿No? ¿No? ¿Y cómo es esta maravilla? Porque yo tengo la sensación de que te juega más en contra a la larga. ¿Por qué? Porque creo que igual pasa que como uno está afuera del clóset, si yo, por ejemplo, voy a comer a un lugar, la persona con la cual salgo a comer está todo el rato diciendo, ay, me están viendo con billota, van a creer que yo también soy gay cuando lo son, pero no quieren. Pero es que no, pobre, ya los lolos ya no andan así como ocultos. Tengo que buscarme uno más lolos, entonces. Sí, ahora están todo afuera del clóset. Perfecto. Pero no te juegan contra, por ejemplo, que ya, salís con un gallo y ese gallo tiene amigos y esos amigos ya tienen una opinión tuya sin conocerte. Es que... Y les podéis caer mal, ¿cachai? Siempre es como que me conocen y les caigo bien. Porque igual yo no soy igual en YouTube que en persona. Ya, perfecto. O sea, el secreto, ¿sabes qué? He notado que el secreto de tu éxito es simplemente... Ser yo. Ser yo y quererse, ¿no? No veo ni una pizca de duda en quién erís, no veo ni una pizca de duda, ni de odio, ni de auto-odio. ¿Cuál crees tú que es el secreto del éxito ahí? Ser yo mismo. Ya, pues, pero ¿cuál es el secreto del éxito para ser uno mismo? No sé. ¿No sabés? ¿Cómo para ser yo mismo? No sé, pues, para ser tú mismo sin como dudar de ti, ¿cachai? No tener miedo al ridículo, no tener vergüenza a eso. Oye, tu libro, De Amor no se muere, está en toda la librería, está entre los más vendidos. Está en número uno, le gané a Harry Potter. ¡La dura! O sea, no en ventas, o sea, obviamente Harry Potter ha vendido millones de veces más. Perfecto, pero en este minuto, en el ranking, voy a un número uno. Excelente. ¿Para quién es el público ideal para este libro? En sí, todo el libro le ayuda a las niñas y niños entre 11 y 17 años. Ya, perfecto. Pero, ponte tú, si tú lo leí, tampoco te vaya a aburrir. Sí, lo voy a... También cosas te van a calzar. Ya, perfecto. Sobre todo a los papás de estos niños. Lo íbamos a regalar, pero no me lo voy a dejar para mí después de esta entrevista. ¡Un aplauso para David Montoya! David, muchas gracias por venir. Espero que te vaya muy bien en la obra de teatro que estás preparando. Espero tenerte de vuelta para que podamos conversar de eso. Todavía no podemos adelantar nada porque no hay nada todavía. No, todavía no. Sino que vais a empezar los ensayos la próxima semana, ¿no? Sí. Y es con Dani Ray. Con Dani y Mati. Ok. Y ahí se están viendo algunos famosillos. Oye, espérate. Es que tenemos Óptica Bahía. Un aplauso para Óptica Bahía. ¿Quién? Quieres estar presente en el interruptor y considera que eres demasiado cool. Así que tienes que tener tus propios anteojos. Y si los quieres cambiar, por ejemplo, si no son de tu estilo, puedes ir a cambiar. ¿Los hablo ahora o después? Como quieras. Háblen ahora. Hagamos un haul. Hagamos un haul. ¿Cachai? A ver cómo están. ¿Qué tan bonitos son? Hoy están bonitos. A ver. Tengo uno así, pero chino. Ah, taquilla. Ya, espectacular. Todo bien. Gracias, David. Muchas gracias, Pobre. Y nada, te considero un héroe y sigue así porque a mí, por lo menos, me afecta lo que hace y para mí. Así que muchas gracias. Cuídate. Y a ustedes los dejo invitados para que vean más capítulos de El Interruptor en billota.info, donde también se pueden suscribir a nuestra newsletter. ¿Ahí con quién estamos? ¿Quién está ahí? Ahí está Janine Day. Excelente. Un éxito Janine Day de reproducciones en YouTube. Cuídense y nada, pues, pásenlo bien. Los quiero mucho. Chao, chao. Chau. 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 Chau.